Buenos días, muchas gracias por la presentación. Yo soy José Valenzuela y estaré moderando esta charla inaugural. Estoy en compañía de José Ramón Uvieto. Muchas gracias José Ramón por estar aquí y un placer poder acompañarte. Sin embargo, antes de empezar me gustaría hacer una pequeña nota. Esto está siendo retransmitido por streaming, así que si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, puede escribirlo en el chat que podrá ver con el vídeo y esperemos que nos dé tiempo a poder resolver todas aquellas que se hayan planteado a lo largo de esta charla inaugural. Y sin más, no quiero robarte tiempo. Aquí el protagonista es José Ramón. Bueno, ya nos han presentado un poquito, pero me gustaría hacer un poquito más de hincapié en que José Ramón ha escrito, junto a Liliana, un libro que descubrí no hace mucho y que he leído y he disfrutado muchísimo porque ante ese auge, ante ese positivismo, optimismo que podemos ver en las redes sociales en torno al concepto del metaverso, creo que precisamente estos dos autores dan un contrapié. No digo que en ningún momento se hablen desde un punto negativo o una crítica negativa del metaverso, pero creo que añaden ese punto de juicio que creo que hay que tener y que va a servir un poquito para vehicular esta conversación que vamos a ir teniendo y que no te he robado más tiempo, creo que quieres hacer un poquito de introducción y le cedo el tiempo al autor. Muy bien, pues buenos días a todas y a todos. En primer lugar, gracias a José por su presentación, a Transit por esta idea que me parece muy oportuna y muy interesante, estas ideas digitales, estos encuentros entre diferentes disciplinas para tratar de pensar un poco en todos estos cambios. El libro, de hecho, es un material, no es un libro ni mucho menos acabado, ni arroja la última palabra sobre algo que está, por otra parte, casi casi empezando a nacer. Así que hemos querido contribuir con Liliana a un debate que consideramos que es necesario, un debate público, democrático, abierto, sobre cómo nos van a afectar, y ya nos están afectando, todas las nuevas tecnologías. En la vida social, en la subjetividad, en las relaciones sexuales, en el mundo del trabajo, en la educación, en fin, en un montón de cosas. Podríamos, entonces, tomar un punto de partida. Y para eso me sirvo de una idea de Schumpeter, el economista, él habla de las olas para referirse a esos movimientos disruptivos que de vez en cuando ocurren en nuestra sociedad y que cambian los ciclos económicos, producen un efecto, digamos, de avance, de cambio, pero también, como él muy bien señala y como ya, por otra parte, podemos constatar hoy en día, esos cambios también tienen, sobre todo al inicio, un riesgo de monopolio, de que alguien intente monopolizar ese cambio para favorecer sus intereses políticos, económicos, etc. Es decir, que estamos surfeando lo que sería esa sexta ola tecnológica, con todo lo que implica de pasar de una web 2.0 a una web 3.0, en la cual hay toda una serie de nuevas tecnologías. Hay muchas cosas, por tanto, que están cambiando, no todas, pero sí muchas. Por ejemplo, uno ya se puede casar en el metaverso. Los invitados están en su casa, cada uno se abre su cerveza o su champán, digamos, pero la boda se realiza en el metaverso y tiene validez legal gracias a los smart contracts y a otras fórmulas jurídicas que ya están. También, por supuesto, uno se puede reunir en el metaverso, no solo reunirse en el metaverso, cada vez vamos a asistir a reuniones más híbridas. Habrá personas en una sala físicamente, habrá hologramas en esa sala, habrá personas en pantalla en otros lugares. Es decir, todo eso ya está pasando y pasará cada vez más. Por ejemplo, podremos eternizar los duelos, prolongarlos. Ya hay empresas como Somnium Space que te ofrece lo que ellos llaman el life forever, es decir, la posibilidad de seguir viviendo una vez que tu cuerpo ha dejado de existir. Pero tú puedes tener una existencia virtual. Tu avatar seguirá comentando los partidos del Barça, los resultados electorales, el tiempo, en fin. Cualquier interés que antes tenías se prolongará gracias al big data y podrás tener una existencia más allá de lo físico. Por supuesto, el sexo tiene, como no podía ser de otra manera, un lugar preferente en estos mundos virtuales. Desde el porno, que ya lo consumimos y que se seguirá consumiendo en el metaverso, las citas virtuales, en salas de citas virtuales que ya existen en el metaverso y en otras fórmulas que iremos conociendo. En el mundo del marketing, de las ventas, el metaverso es un gran marketplace porque si queremos entender por qué tantas empresas hoy están en el metaverso, tenemos que entender la voluntad de utilizar eso como un escaparate global también para todos esos productos. En el mundo de la educación, por ejemplo, hay ya plataformas como Educa360, es una plataforma que utiliza en más de 250 colegios en España y que ofrece material a los docentes para que puedan visitar, por ejemplo, lugares históricos, escenas históricas, parajes naturales, que les den un material para atraer la atención de los alumnos en temas como naturales, sociales, etc. De la misma manera que hace años ya que las escuelas descubrieron que para entender el modernismo era mejor coger a los chicos y a las chicas y llevárselos a la pedrera o visitar cualquier monumento de Gaudí, ahora el metaverso ofrece también un nuevo material para esas visitas, en este caso virtuales. En fin, todo esto, la lista sería muy larga, no quiero extenderme más. Todo esto nos lleva a un mundo híbrido, a un mundo que algunos han bautizado como figital, esa contracción entre lo físico y lo digital. Y quizá para entender, o por lo menos para darnos una imagen de qué es eso de lo figital, podemos utilizar una figura topológica, que es la banda de Mobius. Es ese ocho invertido, que seguramente todos habréis visto, Escher, por ejemplo, ha hecho mucho uso en sus dibujos de esa figura, es una superficie en la que uno empieza a caminar por el exterior y sin solución de continuidad ya está en la banda interior y viceversa. Es decir, es un mundo donde uno entra, como ahora, por ejemplo, en el streaming y sale a través de un acto presencial, que luego vuelve otra vez a entrar en lo digital, es decir, es el mundo en el que vivimos y la primera constatación que creo que tenemos que hacer es que eso no tiene vuelta atrás. No vamos a volver a un mundo predigital, salvo que ocurra una catástrofe, entonces volveremos a un mundo mucho antes incluso de lo digital. Pero en las tendencias nos indican que esa tecnología, con todas las variedades y todos los futuros que podamos pensar, pero es una tecnología que va a tener un largo recorrido. Podríamos preguntarnos ahora por qué ahora, es decir, por qué esto surge ahora, por qué nos reunimos para hablar de cosas como el metaverso. Bueno, hay varias razones. Hay algunas razones de tipo financiero. Hace ya algunos años que los fondos de inversión, que son los que finalmente sostienen la industria tecnológica, estaban preocupados porque la web 2.0 empezaba a dar ya signos claros de obsolescencia. Es decir, ya no producía los beneficios que había producido hasta ahora. Facebook era una red que tiene 4.000 millones de usuarios, 3.000 de ellos son activos, pero ya empezaba a tener, digamos, sus primeros signos de decadencia, al igual que otras. Por eso había que hacer un update, había que hacer una actualización de la tecnología y la web 3.0, todas las tecnologías que la incluyen, viene a responder a esa necesidad también financiera. Por supuesto, hay razones tecnológicas. Es un momento en el cual, al igual que cuando Second Life inició su andadura y no tenía la tecnología que tiene ahora, ahora sí que se da esa convergencia de la robótica, de la inteligencia artificial, de los chips corporales, de la háptica, de la realidad virtual, extendida, mixta, aumentada, en fin, todo lo que hoy ya sabemos. Hay una tercera razón, que es una razón, podríamos decir, sociopolítica, que es que toda esta tecnología está favoreciendo un tipo de cohesión social, cohesión sería casi un eufemismo, más bien un tipo de polarización social. Estamos asistiendo cada vez más a la fragmentación de un nosotros, si es que alguna vez existió, pero ahora lo vemos claramente más como ese nosotros hipotético, son más bien burbujas de odio, grupos atrincherados en su burbuja digital, a partir de la cual establecen mecanismos de interacción básicamente basados en el odio, en la confrontación con otras burbujas en la cual habitan, digamos, otros sujetos. Esta polarización y esta necesidad de agruparse es algo que también está en el origen y en el nacimiento de muchas de estas redes sociales y digitales. Pero me gustaría detenerme en lo que yo conozco más por mi condición de psicoanalista, de psicólogo clínico, que son las razones psicológicas por las cuales creo que asistimos a algo que tiene un recorrido. Y yo diría que hay cuatro razones fundamentales. La primera es que hay un deseo ancestral de todo ser humano, que es el de escapar de su realidad. Eso lo tenemos todos y lo hemos tenido siempre. Y ha habido siempre muchas formas para eso. Te puedes tomar una cerveza y olvidarte de los pesares del día. Te puedes ver una película de esas sin mucha sustancia, pero que por un tiempo te abstrae de las preocupaciones de tus hijos, de tu pareja, de tu vida, etc. Lo digital, y el metaverso, por supuesto, y los mundos virtuales en general, nos ofrecen una buena solución para ese escapismo, puesto que nos dan todo un abanico de posibilidades y de mundos alternativos al que nosotros vivimos. Esa es una razón fundamental, que conecta, ya digo, con un deseo ancestral del ser humano. Pero hay otra razón también. Otro deseo del ser humano es prolongar, extender lo que es su percepción, su capacidad de percibir la realidad. Ya Freud, en un libro muy conocido, El malestar en la cultura, hablaba de los objetos que la ciencia crea, los objetos tecnológicos, como una extensión de los órganos. Si tú te pones unas gafas, ves más allá de lo que tus ojos te permiten. Bueno, si subes a un tren o a una bicicleta, recorres más espacio del que podrían hacer tus pies, tus piernas, etcétera. Es decir que extiende la realidad y la percepción que tenemos. Bueno, el metaverso es un buen ejemplo, en los mundos virtuales, de esa extensión, de ese aumento, de esa realidad aumentada que nos permite, que nos da, satisface un poco esa necesidad del ser humano de ir más allá, de trascender los límites que el espacio y el tiempo, como coordenadas básicas, le imponen. Hay una tercera razón, que es la simulación. La simulación es poder vivir una vida sin el riesgo de poner el cuerpo. Y eso tiene todo su encanto, digamos. Uno, por ejemplo, se puede hacer una inmersión en Google Earth a través de los auriculares y sube el Everest sin apenas problemas de respiración, sin cansancio, en fin. Es una experiencia, yo mismo la he hecho y os puedo asegurar que tiene muy pocos riesgos. Pero no solo eso, sino que uno, por ejemplo, como ya ha hecho el ejército americano, pueda hacer un gemelo digital de la Tierra, de tal manera que pueda, a través de esa simulación, experimentar con un lanzamiento de un misil y saber más o menos, controlando el viento, en fin. Todas las variables en juego que ocurrirá en ese lanzamiento, rectificar sin que haya costes en vidas humanas y tampoco costes materiales. Un estudiante, alguien que se especializa en cardiología, puede operar 100 veces el mismo corazón hasta aprender la técnica sin que cause tampoco ningún daño al paciente. Es decir que ese poder hacer cosas que uno a lo mejor no se atrevería sin asumir el riesgo de poner el cuerpo es también algo que los seres humanos apreciamos y que los mundos virtuales nos permiten. Y finalmente, hay una cuarta razón que también tiene su importancia y es que nos gusta tener la ilusión de que controlamos el mundo que nos rodea. Para empezar, que controlamos nuestro cuerpo, que sabemos las pulsaciones del cuerpo, que sabemos los pasos que damos, que sabemos un conjunto de constantes vitales. Eso es el autoconteo y eso nos lo permite hoy la inteligencia artificial a través de cualquiera de estos smartwatches, estos relojes que cada vez lleva más gente que le permiten tener una especie de autoevaluación continua de sí mismo. Bien, estas cuatro razones psicológicas son razones importantes que contribuyen a que el metaverso sea algo, digamos, deseable. Bien, entonces, podríamos preguntarnos ahora, bueno, todo esto, ¿qué efectos produce? ¿Qué es lo que cambia, digamos, en nuestras vidas? Para empezar, el primer efecto más importante es que surgen nuevas formas de la presencia. La presencia que hemos conocido siempre es la presencia del cuerpo con el cual interaccionamos, nuestro cuerpo, el cuerpo del otro, pero ahora tenemos nuevas formas de la presencia. Por ejemplo, tenemos robots. Y robots que pueden tener incluso formas humanas. Tenemos, por ejemplo, logramas, ¿no? El candidato francés, Melenchon, hizo un mítin en Francia en las últimas elecciones presidenciales en 20 ciudades al mismo tiempo y la gente comentaba que era algo, una experiencia verdaderamente real. Incluso era una experiencia más interesante a veces que tenerlo, que tener la presencia física del candidato porque todo el aura que rodeaba a ese lograma, le daba una especie de carácter más espiritual y un fervor entre sus seguidores que a lo mejor la presencia del cuerpo no daba. Por supuesto, tenemos también todo el desarrollo que los chips corporales están teniendo y que tendrán cada vez más y que probablemente en 10 años todos tengamos algún tipo de implante de ese estilo. son nuevas formas de la presencia a la que nos vamos a tener que ir acostumbrando, ¿no? Estas nuevas formas de la presencia extienden, como decíamos, la percepción, nos dan en tiempo real otras posibilidades, ¿no? Por supuesto, la vida que nos prometen es una vida cómoda, es una vida fácil, es una vida segura desde tu casa, no asumes riesgos, no tienes por qué complicarte demasiado y, como os decía antes, incluso te pueden conseguir la inmortalidad. Y hay, por ejemplo, desarrollos que te permiten incluso dar tu propio discurso en tu funeral. Es decir, que por si alguien ya te había enterrado en tu funeral tendrás la oportunidad de recordarles cualquier cosa porque tu holograma dará ese discurso. Todo esto es fácil porque dejas el cuerpo y porque trasciendes esos límites del espacio y el tiempo. Hoy, por ejemplo, ya podemos vivir en Nueva Zelanda y sentir el abrazo de nuestra pareja que está en Barcelona. Hay una empresa, Imerge, que está entre los socios y hay un español que ha desarrollado ya gracias a la áptica sistemas en el cual un gesto del corazón puede permitir a través de esta tecnología sentirlo como un abrazo en otro lado. Es decir, que los avances y desarrollos que vamos a ir viendo cada día van a ser incluso inimaginables para nosotros ahora mismo. He hablado antes del ejército, de la cirugía, podemos añadir muchas otras cosas, las pill robots, por ejemplo, pequeñas capsulitas que uno ingerirá y que tendrán una especie de visión en escáner de todo el cuerpo que permitirán mejorar muchos diagnósticos para los cuales hoy tenemos que meternos a resonancias, a PET y a otros sistemas. Por supuesto, todo lo que se refiere al entretenimiento, al ocio, a la creatividad, muchos ámbitos de la inteligencia artificial, asuntos importantes algunos, por ejemplo, todos estos mundos virtuales permitirán conectar a personas con enfermedades raras, personas que están muy solas en el mundo porque su enfermedad la comparten muy pocas personas y gracias a todo este tipo de tecnologías ya empieza a haber grupos de ayuda mutua que permiten a estas personas conocer algo más de lo que les sucede, defender sus derechos, es decir, hay toda una variante de la reivindicación y de la ayuda mutua también muy interesante. Conocemos, luego podemos hablar con José durante el debate de DALEL, GTP3, es decir, toda una serie de programas de inteligencia artificial que nos ofrecen muchas novedades. La pregunta siguiente entonces sería cómo nos posicionamos nosotros respecto a este nuevo mundo híbrido de los multiversos porque hablar de metaverso es reducir un poco la óptica, más bien tenemos que hablar de multiverso, metaverso es un término como sabéis que Zuckerberg tomó de Stevenson y que ha monopolizado un poco pero en realidad hay muchos otros metaversos y muchos multiversos. Yo creo que una buena idea es que se trata de pensar el movimiento mientras se está produciendo, es decir, no vamos a quedarnos parados a que termine toda esta ola tecnológica para ver qué ha quedado en la arena, nos conviene más bien ir ya pensándolo mientras la ola, surfeamos la ola vamos ya pensando un poco en las consecuencias que tiene eso y para eso hay dos pensadores que nos ofrecen ideas interesantes, por ejemplo Hannah Arendt, la filósofa ella siempre nos recordaba que una generación tiene la obligación moral, el deber ético de acoger las novedades que traen las generaciones nuevas. Acoger las novedades ¿qué quiere decir? Quiere decir escuchar, tomar en cuenta, calibrar, evaluar, valorar, darle su lugar. No de una manera crítica, por supuesto, no aceptar todo lo que se presenta como nuevo porque entre otras cosas sabemos que mucho de lo nuevo es bastante viejo pero sí estar un poco atentos a todo eso que se produce porque de lo contrario estaríamos cayendo en un efecto de retógrado muy importante. Y después hay otro pensador que casualidad de la vida fue su amante que es Martin Heidegger. Él dio una conferencia que se llama Serenidad. Es una conferencia muy interesante. Heidegger es una persona que se interesó mucho por la técnica, se interesó mucho por los avances técnicos, por cómo todo eso influiría, incidiría en nuestras vidas. Y él daba una recomendación que para nosotros nos parece muy interesante. Él decía hay que acoger lo nuevo, hay que dar un sí a todas esas novedades pero al mismo tiempo hay que poner un límite. Es decir, tenemos que acoger el misterio en la novedad pero tenemos que mantener los principios que consideramos que son válidos. Si para nosotros la privacidad es un principio, válido en las relaciones sociales, en la vida física, debemos considerar que también debe ser en la vida digital. Si la cooperación, la solidaridad son principios de lazo social importantes, deben serlo también en la vida digital. ese sí con el no al mismo tiempo, esa fórmula de acoger lo nuevo pero al mismo tiempo tener una perspectiva crítica, no alienarnos en esa novedad, es un buen criterio me parece para recoger todo esto porque es verdad que lo cómodo siempre tiene un precio y por mucha seguridad y facilidad con que se nos presentan, hay un precio para lo cómodo. Son mundos en los que como sabemos la imagen tiene un peso muy importante, mucho más a veces que la palabra pero no tenemos que denegar el imperio y la imagen, no tenemos que rechazarlo, más bien tenemos que aprender a hacer un buen uso de esa tecnología, de las imágenes y de lo que produce ¿y qué es un buen uso? Bueno, un buen uso es el uso que, para decirlo en términos psicoanalíticos, el uso que relanza el deseo, un mal uso sería el uso que aplasta el deseo, tomemos el ejemplo del porno o del sex online, un buen uso de las imágenes eróticas es el uso que hace mucha gente para facilitar su excitación, para facilitar sus relaciones, es un preliminar a un encuentro sexual, eso es algo que les permite a muchas personas generar fantasías, alimentarlas y después pasar de esas fantasías virtuales al acto sexual, ese es un buen uso porque es un uso que potencia un deseo, ¿un mal uso cuál es? Bueno, el consumo alienante que muchos hacen del porno online, de tal manera que más que relanzar el deseo lo convierte en una auténtica rutina, en un efecto de hartazgo, de aburrimiento o incluso, como ya constatamos por ejemplo en muchos jóvenes, el uso masivo del porno online como una vía de iniciación sexual no solo produce hartalgo y aburrimiento, sino que tiene consecuencias muy graves en términos, por ejemplo, de abuso sexual, de violencia, de prácticas que no corresponden al deseo sexual, sino más bien una fantasía sádica que es la que se desarrolla en muchos de esos ámbitos. Un buen uso, entonces, es el uso que nos resta valor a nuestra singularidad y la singularidad para nosotros es aquello que nos hace únicos, que no nos hace clonables, que no nos hace codificables ni programables. El ser humano tiene una característica, diferencia, por ejemplo, a especies animales y es que es un ser hablante, es un ser que utiliza el lenguaje para el vínculo con el otro. Por tanto, nos conviene todo uso de lo digital que favorezca el malentendido, porque el malentendido es muy importante. El lenguaje está para malentendernos, no está para entendernos. Malentendernos quiere decir para generar códigos abiertos, generar nuevos usos de la palabra, eso es lo que hacen los poetas. Los poetas utilizan un término que para todos nosotros resulta banal y ellos lo hacen de una manera que tiene un nuevo eco, resuena de una manera diferente. La poesía es algo fundamental para el ser humano porque tiene esa vertiente de renovar el uso de lo cotidiano, de lo que puede resultar ya demasiado manido y provoca equívocos y malentendidos. Por tanto, nos conviene entonces hacer un uso de estas tecnologías pero al tiempo que favorecemos un movimiento social que corrija los sesgos porque toda tecnología, sea la que sea, implica un sesgo y lo digital, por supuesto, implica varios sesgos. El sesgo de género es un sesgo que ya existía pero que lo digital aumenta. Tomemos algunos datos muy sencillos. El 83% de los ejecutivos de la industria tecnológica son hombres. Además, el 80% son varones blancos. En el metaverso actualmente el 50% de las mujeres que entran al metaverso sufren acoso sexual, cosa que no ocurre entre los varones. Es decir, hay muchas razones para pensar que el sesgo de género aumenta en el metaverso. Igual que aumenta el sesgo social. No todo el mundo puede costearse el acceso a los mundos virtuales. No todo el mundo podrá acceder a trabajos, a prestaciones y a otros beneficios si no está actualizado en el mundo virtual. Por tanto, el sesgo digital tiene también implicaciones sociales y políticas. Imaginaros, por ejemplo, la brecha neuronal que se abrirá en cuanto los chips corporales se implanten de una manera marginalizada. No todo el mundo podrá aumentar sus capacidades porque no todo el mundo tendrá esa posibilidad. Os recomiendo una novela muy interesante se llama Clara y el sol de Kenzo y Seguro el premio Nobel que es una reflexión muy interesante sobre cómo será esa realidad aumentada a través de los robots, por ejemplo. Para posicionarnos entonces, para contribuir a esa corrección debemos partir de alguna tesis y en el libro tratamos de establecer una que nos parece que es fundamental, la más fundamental y es que no hay equivalencia entre el mundo físico y el mundo digital. Muchas veces escuchamos la propaganda no solo de Meta sino de muchas otras industrias y de algunos tecnólogos también que nos dicen que el mundo virtual sustituirá al mundo real porque tiene muchas más virtudes y virtualidades si me permitís que es el mundo real. Eso es una falacia y es una falacia por varias razones. La primera porque la inmersión sensorial que es lo que podemos hacer cuando nos sumergimos en 3D no es equivalente a la inmersión social. La inmersión sensorial es un proceso de conexiones. Nos conectamos con nodos, nos conectamos con otros avatares y a partir de ahí interaccionamos, generamos satisfacciones, efectos, confrontaciones, en fin, todo tipo que por supuesto se sienten como reales en psicología y lo que se llama el efecto proteus y es que lo virtual genera sensaciones reales. Cuando tú estás en el metaverso y como le ocurrió Christine Singer, esta reportera canadiense y alguien se masturba delante tuyo, la sensación que tienes es de un acoso efectivamente, aunque sea tu avatar. Por tanto, el efecto es real, aunque el mundo sea virtual. Pero la inmersión sensorial es una inmersión limitada a esas conexiones. No es una inmersión que permita generar vínculos. Un vínculo es algo que compromete, es algo que ata, es algo que necesita un tiempo. Hay un recorrido para construir un vínculo, por ejemplo, un vínculo amoroso, un vínculo profesional, un vínculo social en un partido político, en una asociación cultural, en un grupo de amigos, en cualquier lugar. Ese tiempo necesario para que ese vínculo se vaya formando, para que responda a problemas reales y no solo a experiencias sensoriales, eso es algo que no va a ser sustituido de ninguna manera por el metaverso. Otra razón, un cuerpo no se reduce a un avatar. Un avatar es una representación, es un tuneado del yo, es algo que hemos elegido, a lo cual hemos dado algunos rasgos, rasgos que obedecen a nuestras fantasías inconscientes, evidentemente. Yo, por ejemplo, tengo pacientes que es tímidos, introvertidos, que se tunean como alguien muy agresivo, muy directivo, muy asertivo, porque son conocedores de cuáles son sus limitaciones en el mundo real y el mundo virtual les permite superar esas limitaciones. Hay mujeres, por ejemplo, que en la vida social tienen un semblante de mujeres independientes, ese es su ideal y ese es su comportamiento y, en cambio, sabemos que en el terreno sexual a veces relatan fantasías masoquistas. Bueno, eso no es una patología, eso es la capacidad del ser humano para ir distinguiendo lo que es el mundo de la fantasía de lo que es el mundo de la realidad. En cualquier caso, un avatar no sustituye al cuerpo. Entre otras cosas, porque los avatares no comen, no duermen, no beben, no hacen el amor, todas ellas son necesidades a las cuales ninguno de nosotros va a renunciar, porque forman parte, digamos, de nuestra constitución. Tampoco habrá reemplazo de lo que es el pensamiento y la capacidad de decisión que tiene el ser humano por los algoritmos. Hace un tiempo Geoffrey Hinton, uno de los padres de la inteligencia artificial, en un congreso de radiólogos cometió el error de decirles que ellos eran como el coyote que se asoma a un precipicio y no sabe que se va a caer en el segundo posterior. Venía a decir que los radiólogos eran una especie en extinción. Bueno, la verdad es que han pasado ya algunos años de esta conferencia y los radiólogos continúan. Porque es verdad que la inteligencia artificial puede desarrollar sistemas de screening muy superiores en precisión a los que puede hacer un radiólogo que a lo mejor ha podido ver 100, 200, 1000 radiografías y puede hacer una detección de cualquier enfermedad a partir de esa experiencia. Y una inteligencia artificial podría procesar millones de radiografías por tanto puede generar mucha más información más rápida y más precisa. Ahora bien, el problema que tiene la inteligencia artificial es que es inexplicable. No puede explicar el resultado que va a dar. Cosa que sí puede hacer un radiólogo y por eso los radiólogos son necesarios para poder interpretar. Visitar el Partenón a través del metaverso es algo que tiene un atractivo superior seguramente a lo que un docente puede hacer con sus alumnos. Pero hará falta que alguien les sitúe el contexto de esa visita. La versión que escucharán en ese metaverso es la versión que alguien hizo. No necesariamente es la versión correcta y por tanto alguien tendrá que glosarla tendrá que añadir un comentario. Es decir que la inteligencia artificial nunca luego lo podemos discutir pero nunca sustituirá la capacidad inventiva del ser humano. La inteligencia artificial no hubiera pasado nunca de la etapa azul de Picasso al cubismo porque eso es una disrupción digamos dentro de la propia creación artística. Podemos decir entonces que en la vida ni el sujeto tienen gemelos digitales. Esa es una tesis para nosotros muy importante. Otra cuestión que nos interesa en el libro es la de preguntarnos todas estas tecnologías todas estas nuevas formas de presencia digitales en qué afectarán a la presencia física tal como la hemos conocido. Sabemos las novedades que tiene pero el efecto de retroalimentación de la presencia física ¿cuál será? Bueno aquí nos parece que es una buena oportunidad todo lo digital porque nos obliga a repensar la presencia en los términos clásicos en la que lo hemos conocido. La presencia decía un sironaísta Jacques Lacan puede resultar inquietante porque incluye el misterio. El misterio es aquello que uno no acaba de saber del otro. Por ejemplo todos hemos experimentado lo hacemos cada día una cierta inquietud cuando viajas en un ascensor con alguien muy cerca. La presencia muy próxima de ese otro inquieta un poco porque uno nunca sabe del todo si el otro va a sonreír si va a gritar si se va a enfadar qué va a ocurrir y eso nos ocurre cada día con la presencia. Por supuesto la presencia tiene un valor de apoyo muy importante y es el valor que siempre nos gusta encontrar en el otro pero también hay ese lado de lo inquietante. De tal manera que hay un catedrático robótica Mori un japonés que en los años 70 describió un fenómeno que él bautizó como el valle inquietante. Utilizó el término inquietante porque ese es un término muy conocido en psicología ya un psicólogo alemán Ernest Heinz en 1919 publicó un texto que se llamaba La psicología de lo inquietante y el propio Freud tomando apoyo en ese texto hizo otro texto unos años más tarde que lo llamó Lo siniestro. Y lo que Freud decía es que cuando nos encontramos con una réplica nuestra muy idéntica tan idéntica que no sabemos bien si somos él o somos nosotros cuando se produce ese efecto del doble hay un efecto de inquietud si uno mira al espejo y el espejo no se mueve uno está tranquilo pero ahora imaginaros que la figura del espejo empieza a moverse entonces realmente tenemos nuestro Halloween porque no sabemos bien cómo puede ser que el otro que somos nosotros se mueva quiere decir que hay algo familiar en el otro pero también hay algo extraño ese es el efecto cuando lo familiar y lo extraño eso es lo siniestro y este catedrático robótica lo decía porque ahí está el problema de los avatares hiperrealistas porque los avatares no son hiperrealistas no solo es un problema de tecnología es también porque puede producir ese efecto inquietante de no saber bien qué es lo otro que está al otro de la pantalla eso es el efecto inquietante de la presencia y una de las formas de la presencia uno de los signos de la presencia más claros es la conversación hay una autora Sherry Tarkel una autora americana que tiene un libro muy interesante se llama En defensa de la conversación esta mujer que ha hecho muchos estudios sobre el tema de la conversación ha constatado algo que sabemos muy bien y es que conversar no es nada fácil conversar me refiero cara a cara y en tiempo real no es nada fácil porque como te dicen muchos adolescentes cuando tú les dices bueno pero ¿por qué no le llamas a esta persona a tu amigo a tu amiga y aclaráis este malentendido que lleváis varios días con el whatsapp aumentando cada día más el malentendido? una respuesta muy habitual es dice pero tú estás loco tú sabes lo que es hablarle al otro cara a cara en tiempo real y si no sé qué decirle y si me quedo cortado y si le digo una inconveniencia ese es el problema del misterio de la presencia del otro de no saber exactamente cómo comportarse cómo tener las palabras adecuadas para decir aquello que quieres decir por eso no conversamos porque queremos ahorrarnos esa incomodidad y por eso los audios los whatsapp todos los sistemas asincrónicos que no son en tiempo real tienen tanto éxito porque nos ahorran esa conversación así que uno de los efectos que va a tener lo digital es que vamos a tener que reaprender dicho en términos optimistas porque alguien se podría preguntar si es que alguna vez la hemos aprendido pero vamos a suponer que sí que un poco hemos aprendido a conversar entonces vamos a tener que reaprender la conversación es decir volvernos a cuestionar qué es eso de la conversación imaginaros por ejemplo quién tiene interés ahora en estar 30 minutos en una sala de espera de un ambulatorio para que el médico le reciba y le diga los resultados de una analítica si no son preocupantes te los envían los descargas de una aplicación lees la conclusión que dice que no hay nada de qué preocuparse y ya está no vas a ir a una visita para eso ahora imaginaros que sí son preocupantes o imaginaros que sois una persona mayor que vive sola que tiene muy pocos contactos sociales y que la voz del médico la presencia del médico los gestos del médico son muy importantes yo por ejemplo durante la pandemia trabajé en un dispositivo público en el que estaba trabajando y atendía muchas personas mayores generalmente eran viudas personas que habían visto fallecer a su marido durante la pandemia con el agravante de que no lo habían podido acompañar ni en los últimos días de vida ni tan solo lo habían podido enterrar es decir era un duelo patológico claro no estaba ni siquiera el cuerpo presente del fallecido estas personas muchas de ellas por el confinamiento y algunas también por la soledad en la que ya se encontraban para ellas mi llamada era la única llamada que recibían a veces en toda la semana para ellas era muy importante escuchar mi voz así que hay algo de la conversación que no puede ser reemplazada por ningún tipo de inteligencia artificial por ningún tipo de asistente virtual que pueden ser útiles para decirles el tiempo la programación de la televisión para ponerles música para las noticias pero hay algo del contacto humano que es necesario más para unas personas que para otras y que eso no va a poder ser reemplazable ¿cómo podemos reprender la conversación? muy rápidamente nosotros en el libro hablamos de cinco ingredientes que deberíamos tomar en cuenta para generar conversaciones generar conversaciones en muchos ámbitos yo escucho por ejemplo a muchos pacientes algunos adultos que se quejan de que no conversan con su pareja que pasan muchas horas juntos viendo series hablando del tiempo de la familia pero muchas veces no hablan de cosas personales cosas íntimas a veces porque les da miedo porque saben que uno empieza a hablar de una cosa aparentemente banal y puede terminar en algo mucho más serio adolescentes que se quejan por ejemplo que los padres sí están pero no están porque están en sus cosas muchos momentos de que esa conversación está ausente en las escuelas en los institutos en las familias en la vida política en muchos aspectos esos cinco ingredientes para nosotros muy importantes el primero lógicamente es una escucha que dé lugar a lo que el otro plantea es decir no hay que precipitarse a responder hay que poder escuchar la propuesta del otro aunque de entrada nos parezca una barbaridad pero hay que dar esa escucha activa implica dejarle al otro tiempo para explicarlo un segundo elemento de esa conversación muy importante es que una conversación no monitorizada por la inteligencia artificial una conversación humana necesita del sinsentido el sinsentido es fundamental no hace falta comprender al otro para acompañarle hay muchos padres adolescentes que me cuentan pero oiga mire es que yo no comprendo a mi hijo como quiere que le ayude bueno pero es que a su hijo no lo comprende ni el mismo por supuesto que usted puede ayudar al hijo sin comprenderle no hace falta que entienda las causas últimas de sus conductas para ayudarle eso nos pasa con los hijos con la pareja y con todo el mundo hay un director de cine muy interesante Gus Van Zandt que ha hecho muchas películas de adolescentes es el director del indomable Will Hunting por ejemplo y hay una película muy interesante se llama Elephant que es una recreación particular de lo que fue la masacre de Columbine en Ohio cuando dos muchachos asesinaron a unos compañeros y es una película de planos sin mucho comentario entonces un día le preguntaron pero bueno no se entiende bien que cuál es el mensaje que nos quiere dejar y él respondió mire no quiero dejarles ningún mensaje no que pretendía en ningún momento comprender a los adolescentes quería mostrar algo de su vida y cada uno que explore y saque las conclusiones que quiera el tercer ingrediente es el humor que hicimos cuando ocurrió la pandemia empezamos a enviarnos memes todos porque la pandemia fue un acontecimiento traumático fue algo que nos dejó sin palabras algo que no podíamos traducir a nuestro lenguaje era algo nuevo que surgía bruscamente que incluía la muerte y el humor decía Freud es el mejor antídoto contra el superyo el humor permite dimensionar un problema relativizarlo permite establecer una relación con ese problema más vivible como cuando uno se pega una torta y alguien lo recoge y hace un chiste gracioso no burla sino un chiste gracioso seguramente duele un poquito menos el humor es muy importante en la conversación la sorpresa es otro elemento un cuarto elemento que debemos incluir en la conversación ¿qué quiere decir la sorpresa? quiere decir estar abierto a las innovaciones y novedades que el otro puede traer a veces tenemos demasiado prejuicios demasiados juicios previos sobre lo que podemos esperar de una pareja de un compañero de trabajo de un alumno de un político de un vecino etcétera demasiados juicios previos basados en nuestras propias fantasías y prejuicios y en cambio cuando les damos margen y tiempo esas personas pueden revelarnos la sorpresa de lo que han ido creando de sus invenciones propias y es eso lo que tenemos que poder incluir también en la conversación esas invenciones singulares finalmente el quinto ingrediente es lo que ya antes destacaba que es la poesía el efecto poético no quiero decir que nos vamos a convertir en Fray Luis de León en un poeta sino que sepamos introducir la poesía la creación literaria el doble sentido de las palabras la metonimia la homofonía en esa conversación no sé si habéis visto una serie de Netflix que se llama La Sistenta es una serie interesante que trata un tema muy de actualidad como es la violencia de género el relato es un relato muy clásico para los que hemos trabajado en estos ámbitos lo conocemos muy bien es una joven que sufre esa violencia de género pero lo novedoso de la serie es que ella va a un taller de escritura ella hace un trabajo de escritura de creación poética a través de un diario sobre eso que le ocurre eso es una forma de dar nueva vida a las palabras y de abordar con las palabras algo un real tan traumático como es la violencia yo mismo atendía a una de estas personas a las que me refería antes una persona viuda con un sentimiento muy depresivo melancólico y en un momento determinado y por casualidad de la conversación salió a la luz que ella era una persona muy amante de la cocina entonces yo le propuse que ella hiciera un pequeño cuaderno con todas las recetas que conocía para ella la cocina era fundamental en su vida a través de la comida reunía a su familia marcaba escansionaba todos los momentos centrales de su vida le propuse que escribiese las recetas con un añadido ahí está el efecto poético que pusiera una coda en esas recetas relatando el vínculo que tenían con su vida quién se lo había dicho cuándo la había utilizado para celebrar qué recuerdos le evocaba ese pequeño detalle ese dar nueva vida a esas recetas que para ella estaban ya un poco muertas es abrirle digamos el mundo es algo que tuvo efectos antidepresivos importantes de eso se trata en la poesía de cómo podemos incluir ese efecto poético porque eso es un trato un tratamiento más interesante que no el que estamos viendo y el que me refería antes en las burbujas de odio que no es un efecto poético es un efecto de destrucción y de insulto de odio hacia el otro voy terminando entonces con otra cuestión que por venir nos va a dejar todos estos mundos virtuales bueno hace poco conocimos a través de Deep Radar un organismo que se dedica a medir un poco el impacto de las tecnologías conocimos que apenas el 9% los mundos virtuales de Horizon Walls el metaverso de meta tenían algún usuario el 9% y los usuarios en ningún caso superaban los 50 como veis es un auténtico digamos fracaso desde el punto de vista del impacto por supuesto que todo eso mejorará y se corregirá pero ya es un síntoma aparte de hay otro dato y es que a las mujeres en general les interesa poco el metaverso eso ya también nos da otro indicador ¿no? ¿cuál es el problema? el problema es pensar que toda la tecnología es un problema exclusivamente tecnológico ese es el gran error me parece de Zuckerberg y de otros productores de estos mundos virtuales creer que es un problema de tecnología que es un problema de comodidad de las gafas de precio de las gafas de precisión de las gafas ignoran que los lazos sociales no se gestan a partir de la satisfacción autorótica de lo que uno solo hace con las gafas se gestan se generan a través de la comunidad y a través de la cultura eso es lo que hace el lazo social ¿no? podemos contraponer el efecto Zuckerberg con el efecto Taylor Swift la cantante norteamericana acaba de sacar un nuevo disco se llama Midnight ¿no? y ella tiene una comunidad de millones de seguidores muchísimos más que todos los que puede reunir en estos momentos meta en sus mundos virtuales ¿y por qué? porque ella tiene claro que no es un problema de tecnología que es un problema de cómo generar una comunidad y ella y su equipo saben hacerlo saben cómo seducir a los seguidores cómo irles dando pequeños avances ir compartiendo con ellos novedades de lo que se va produciendo y eso es lo que verdaderamente genera esa comunidad el monopolio por el contrario es justo lo contrario al vínculo el monopolio no es una garantía de éxito porque reproduce lo peor de lo presencial los abusos la explotación la desigualdad el futuro pues pasará más seguramente por la realidad aumentada que por los mundos virtuales y eso es la previsión de muchos tecnólogos y desde el punto de vista psicológico tiene toda su lógica nos gusta pisar el suelo saber el suelo que pisamos no nos gusta meternos unas gafas y desaparecer del mundo preferimos llevar otras gafas más sencillas que nos permitan por ejemplo saber por qué calle tenemos que girar para ir a nuestro objetivo escuchar una pequeña narración sobre un monumento que tenemos delante incluso visionar un vídeo complementario de una escultura la realidad mental consigue unir lo familiar con lo novedoso esa simbiosis de lo familiar con lo novedoso que no produce una disrupción total es permite sacar lo mejor de lo digital lo digital es un complemento la realidad virtual nos interesa cuando evoca la presencia nos podemos reunir por Zoom podemos hacer un streaming ahora y es válido es válido porque antes nos hemos conocido presencialmente y porque habrá nuevos lazos presenciales posteriormente cuando tiene el carácter evocativo lo virtual nos ayuda termino con una frase un deseo y un anhelo de otro psicoanalista Jacques Salen Miller que decía que contra más peso tenga lo virtual en nuestras vidas contra más aumente la presencia virtual más valoraremos la presencia física más valor más agalma le daremos a ese contacto físico bien lo dejo entonces aquí creo que tenemos unos minutos para poder conversar y para poder también escuchar preguntas y cuestiones muchas gracias pues muchísimas gracias José Ramón la verdad es que has abierto muchos muchos melones en los que podríamos centrarnos perdón pero me gustaría empezar y precisamente es como empieza también vuestro libro hay una cita de Walt Wilson que dice que el verdadero problema de la humanidad es el siguiente tenemos emociones del paleolítico instituciones medievales y tecnología propia de dioses y eso es terriblemente peligroso yo llevo unos cuantos años trabajando en este ámbito y lo que sí que he ido viendo un poco la sensación que me está dando sobre todo del aspecto este del metaverso aparte de que veo mucho más marketing que no tecnología novedosa porque son las tecnologías que se llevan empleando desde hace ya unos cuantos años me hace un poco igual soy un poco catastrofista pero me hace pensar en esos experimentos que habían en los años que se hicieron en los años 70 donde cogíamos a pequeños roedores y les dábamos les conectábamos al centro del placer y podían pulsar bien un botón para tener comida bien un botón para tener una recompensa en base al placer pero ¿no te da a ti también un poquito esa sensación de que por un lado está la ilusión del control por parte del usuario pero sobre todo lo que hay es esa ingente cantidad de datos que estamos facilitando que vamos a facilitar a esas compañías si estamos hablando de por ejemplo metaverso de Facebook o aunque trabajemos con códigos abiertos y con metaversos abiertos también al final es una gran cantidad de información que estamos cediendo a la red de alguna manera y que yo creo que tendrá su parte negativa por decirlo así porque obviamente vamos a estar monitorizados al detalle pero a la vez nos va yo creo que a permitir conocernos a un nivel que todavía no somos conscientes de ello porque vamos a poder utilizando el big data utilizando herramientas de deep learning y demás entender mejor cómo nos relacionamos al final bueno mira estas tecnologías son tecnologías que por su propia concepción son tecnologías con una gran ambición y eso tiene que ver con que hay algo que también podemos incluir aquí y es la idea de que la ciencia y la técnica la tecnociencia en general carece de límites propios no hay límites internos tú le dices a un investigador si se puede creogenizar a un ser humano y te dirá que lo puede intentar de hecho ya se puede hacer digamos y él tendrá los límites que tenga sus conocimientos los avances que la ciencia en ese momento haya desarrollado las inversiones evidentemente que se pueden hacer para llevar a cabo sus proyectos pero no hay más límites eso qué quiere decir quiere decir que los límites a todos esos avances tienen que ser límites externos no podemos esperar que se autolimite la ciencia no tiene lógica porque la ciencia trabaja sin sujeto un meteorólogo no te pregunta qué opinión tienes tú sobre la lluvia para predecir si lloverá en la Empurdán o no porque lo calcula en base a variables en las cuales la sujetividad no entra como es lógico entonces eso exterior esos límites exteriores son los límites que tenemos que construir y esos límites tienen que rebajar un poco ese peso de los ideales que lógicamente es algo pensado en términos ilimitados es decir se puede creogenizar alguien sí ya hay casos por ejemplo en España ya hay dos casos de personas creogenizadas es decir personas que han muerto clínicamente y que se encuentran ya dos o veinte no recuerdo ahora exactamente en el conjunto del mundo hay dos mil personas fallecidas clínicamente que están creogenizadas a la espera de que un buen día se descubra la ciencia llegue al avance de poder devolverles la vida a estas personas quiero decir que ahí tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos la industria es un poco consciente un poco pero es por ejemplo ahora en las empresas de Silicon Valley ya hace un tiempo que han descubierto que tienen que contratar a más facsis que techsis es decir tienen que contratar más personas expertas en humanidades que tecnólogos porque se dan cuenta de que tienen que corregir muchas de estas cosas que la propia tecnología no se va a corregir pero tenemos una esperanza los psicoanalistas sabemos Freud ya nos lo enseñó mucho que todo ideal siempre incluye el fracaso es decir tú haces el ideal del éxito escolar y tienes asegurado el fracaso escolar tú haces el ideal de la salud mental y tienes asegurada la patología mental es decir el sujeto siempre reivindica su corazoncito digamos no se somete al ideal tú puedes educar a un niño una niña y puedes conseguir muchas cosas pero no conseguirás todo porque hay algo digamos que él mismo va a hacer fracasar de ese ideal educativo eso que fracasa es el deseo nosotros le llamamos el síntoma en el sentido de que hay algo que fracasa eso ocurre con el metaverso y con todas estas tecnologías su ideal les lleva a un punto de hartazgo es un poco lo que ha pasado también con las redes sociales porque ahora están intentando adaptarse porque hay algo del aburrimiento hay algo de más de lo mismo hay algo del hartazgo que la gente quiere evitar entonces esa es una confianza que tenemos que tener junto a la otra es decir tenemos que confiar que el sujeto se harta de aquello que le quieren establecer monitorizado al 100% pero al mismo tiempo es evidente que institucionalmente colectivamente tenemos que contribuir también a corregir esos sesgos porque se dan y porque para algunas personas pueden ser muy graves los sesgos de los algoritmos por ejemplo en términos penales sociales económicos lo que precisamente lo que estás comentando me parece muy interesante porque si nos paramos a analizar un momentito simplemente la sociedad en la que vivimos hoy en día sin necesidad de pensar 5 o 10 años vista sobre el tema de metaversos y demás yo creo que en general una gran tendencia que cuando se habla sobre los hijos adolescentes o adultos adolescentes pues me cuesta mantenerlo alejado de las pantallas entran en casa se ven en su habitación con la Fortnite por ejemplo durante toda la tarde al final están conectados ellos están aislados físicamente en sus habitaciones pero están conectados con su comunidad con la que están disfrutando con la que se lo están pasando bien y no caeré tampoco en esta idea de decir que las nuevas sociedades parecen ser muy egoístas de que buscan la satisfacción y ya está pero al final también le veo su sentido a que ellos han encontrado su manera de disfrutarlo y demás precisamente yo creo que herramientas como Fortnite acaban acaban conjugando de una mejor manera esa idea de lo que se busca en el metaverso esos conciertos multitudinarios que hicieron a la grande o que hicieron los artistas y que bueno reunían allí en ese espacio digital o en ese no espacio como le queramos llamar aunque sí que es muy real vosotros no comentáis en el propio libro pero que lo tenemos ya a día de hoy por lo tanto digamos que el público tal vez esas personas esas ancianas por ejemplo que comentabas antes que han perdido a sus parejas durante la pandemia no son tanto el objetivo el público objetivo de este metaverso de estas ideas de multiversos pero yo creo que esas nuevas generaciones vienen apretando fuerte para llenar estos entornos virtuales o aumentados como mínimo y aumentado el ejemplo está en Pokémon GO salió Pokémon GO y la gente decía me extraña ver a mi hijo que no salía de casa y ahora lo veo pateando toda la ciudad para encontrar a tal Pokémon que está escondido en tal esquina ¿cómo ves? Sí podríamos incluso tomar este comentario enlazarlo con esta pregunta del público que dice si será esta inmersión en el metaverso un proceso de adaptación o afectará para siempre la forma en la que nos comunicamos efectivamente cuando yo antes decía que una buena manera de posicionarnos frente a estas novedades es acogerlas pero al mismo tiempo mantener un espíritu crítico quiere decir por ejemplo pensar que Fortnite no es un entretenimiento puro y duro no es solo como cuando a lo mejor digamos uno está haciendo un Tetris en el metro mientras llega la parada es mucho más que eso es una superficie en este caso una pantalla una superficie en la cual uno experimenta muchas cosas en este caso los jóvenes experimentan por ejemplo la impotencia experimentan sus límites experimentan la relación que ellos tienen o la concepción que ellos tienen de la muerte del lazo social es decir a través de ese juego hacen un trabajo simbólico muy importante esos son los juegos la función del juego no es solo la de entretenimiento la función del juego es que uno puede imaginarse que es por ejemplo un médico y su compañera es una enfermera para tratar de entender algo que es eso que hacen los adultos entre ellos que es eso de la sexualidad es una exploración a partir de un juego o por ejemplo uno puede encarnar al maestro Mandón para aliviarse un poco del trago que ha tenido que pasar siendo reprendido por ese maestro digamos siendo adaptado es decir que la realidad lo interesante es cómo conseguimos como decía Heidegger mantener los principios ¿qué sería el principio? bueno que los jóvenes tienen que estar vinculados que no les vamos a dejar desamparados digitalmente no les vamos a dejar con las pantallas para que pierdan el lazo con el otro ¿pueden encontrar el lazo con las pantallas? por supuesto en las jugadas online en la forma en que luego ellos comparten en presencia en esa banda de Moebius que discuten sobre los nuevos personajes de Fortnite es decir todo eso es un material que puede ser útil para el vínculo pero por supuesto hay que corregir los efectos alienantes por ejemplo hay que corregir que eso les impida hacer deporte que eso les impida tener encuentros presenciales con los demás es decir hay que introducir algunas limitaciones y regulaciones en ese sentido ¿será un proceso de adaptación? seguramente no puede ser de otra manera no va a cambiar radicalmente la forma de comunicarnos iremos introduciendo nuevas variantes pero siempre manteniendo digamos esa idea del vínculo social como un elemento del ser humano ahora aquí hay que hacer el matiz de que no es lo mismo a la alfabetización digital de los adultos que de los niños y niñas aquí es donde sí tenemos que tomar un partido muy decidido sobre cómo ayudamos a las nuevas generaciones a que conozcan todas las opciones posibles y no se queden solo con la digital porque sí sabemos hoy porque ya hay estudios que nos dicen que la lectura en pantalla es una lectura con mucha menos comprensión que la lectura en papel sabemos por ejemplo que las habilidades de socialización y de conversación virtuales son mucho menores que las habilidades que hay que hacer presencial por eso la cuestión no es en eliminar lo digital la cuestión es no hacer el monopolio de lo digital cómo hacer para que ese proceso de comunicación incluya esa fórmula híbrida y no únicamente la digital sobre todo ya digo en generaciones jóvenes donde esa falta de aprendizaje puede hacer que para ellas sí sea un problema mira hilándolo con esto voy a tomar la siguiente pregunta del público comentan que es una situación en la que estamos ahora mismo en la que un conjunto de empresas desarrollan una tecnología para su uso masivo vamos a decir pero claro no dejan de tener pues presentar esos potenciales positivos una visión optimista obviamente una empresa al final su objetivo único último perdón es vender no nos olvidemos de esto pero preguntan si existen pruebas científicas de riesgo y adecuadas pruebas adecuadas siguiendo el método científico que prevean de alguna manera trastornos yo sumaría no lo dejaría solo en el concepto de trastornos sino potenciales peligros que pudiera producir la inmersión radical y yo creo que tacharía lo de radical la inmersión a secas en el metaverso perdón sí que es cierto que se va estudiando pero me gustaría preguntarte qué opinión tienes tú sobre el estudio de esas consecuencias si se está realizando al mismo ritmo al que van realizándose estos avances porque como decías cada vez parece que van introduciéndose un mayor número de humanistas por ejemplo en estas empresas lo que me parece bueno me parece positivo porque tal como decías yo he trabajado en algunas de ellas y al final tienes a en general hombres que están trabajando de 8 de la mañana a 12 de la noche y luego se conectan a Netflix o se ponen a jugar con lo cual poco tiempo para la reflexión creo que hay en estas personas poco menos que no sea para el propio desarrollo tecnológico y si tienen esos ratos para ellos formarse se van a formar en cuestiones de programación temas más tecnológicos son pocas las personas que se paran a pensar en el ya no en el qué hacer sino el por qué hacerlo y sobre todo en esas consecuencias entonces dejando a un lado esos potenciales trastornos que los hay por supuesto porque estamos hablando de para poner el ejemplo sencillo alguien que se sienta aislado tal vez desarrolla cierta no sé si llamarlo adicción a la hora de estar vivir conectado y buscar esa atención exterior algo que de hecho ya sucede con las redes sociales a día de hoy ¿tú crees que vamos a dos ritmos distintos por un lado el desarrollo tecnológico y por el otro lado ese análisis de consecuencias y vamos a decir de la parte del aspecto negativos sí por supuesto hay como varios ritmos aquí hay el ritmo tecnológico siempre el más rápido porque siempre el que trae la innovación hay el ritmo de las consecuencias personales y sociales y después tenemos otro ritmo que es el legal es cuando llega la regulación de todo eso pruebas científicas estudios científicos sobre el impacto que tiene el metaverso yo ahora mismo no conozco ninguno y si conociera alguno no sería muy fiable porque hace muy poco tiempo digamos podemos establecer valores cuantitativos sobre algunos aspectos pero hipótesis causales muy fundamentadas será difícil ahora no nacemos ahora es decir venimos ya de un mundo digital y por tanto como tú dices ya sabemos cuando Francis Howen destapó todos los asuntos de Facebook y de Instagram de todos los estudios que Facebook e Instagram han ido haciendo durante mucho tiempo ya lo sospechábamos y ya sabíamos sabíamos por ejemplo que la exacerbación del narcisismo que producen las redes digitales es decir esa idea de que alguien puede reducirse a su imagen eso tiene consecuencias negativas puede tenerlas si tú eres lo que representas si somos en lo que conectamos imaginaros entonces a una chica de 15 años que está en el momento más difícil de su vida porque es el momento en el que ella tiene que reconocerse en su cuerpo en su imagen corporal y de repente empieza a ver chicas fantásticas fabulosas que no tienen culo que no tienen acné que no tienen ningún tipo de mancha ni de defectos que ella sí tiene y tiene que estar compitiendo digamos en esa representación con ellas para ella es un problema porque una cosa que sí que creo que debemos tener claro es que lo digital es una realidad no es un conjunto de objetos no es simplemente una cuestión tecnológica una realidad que quiere decir es un lugar donde uno existe y los adolescentes nos lo muestran muy bien ellos buscan su padrón digital ellos se inscriben en esa realidad quieren tener digamos su perfil quieren tener su ficha quieren ser reconocidos por el otro y una realidad se caracteriza por tener un otro digital una realidad es un lugar donde hay interlocutores y el problema es quiénes son estos interlocutores los influencers naturales de cualquier adolescente son sus padres sus maestros y su familia próxima ¿cuáles son los interlocutores virtuales de estos adolescentes? bueno muchas veces son influencers de carne y hueso pero otras veces son influencers un poco anónimos y aquí es donde viene el problema y aquí es donde muchos de estos trastornos se producen porque al tratarse de una realidad en la que se interlocuta lo que hemos visto y sabemos es que los jóvenes le preguntan a ese otro digital cómo hay que vivir cómo hay que ser una mujer por ejemplo vale la pena vivir cómo se experimentan las sensaciones de autenticidad y eso se lo preguntan en foros y en chats que el propio algoritmo a través de la cámara de eco es decir de esa lógica de que te devuelve aquello que tú mismo le has enviado produce efectos a veces muy destructivos hace un tiempo en muy poco en un lapso de un mes se produjeron tres suicidios en el mundo de tres chicas adolescentes una en Malasia otra en Suecia creo que era y no recuerdo ahora creo que en Norteamérica la tercera eran tres casos muy similares tres chicas que se dirigieron a esos foros para preguntarles una pregunta muy clásica del adolescente ¿vale la pena vivir? la respuesta que encontraron en un 90% es que no vale la pena vivir que es una buena idea eso que estás pensando de suicidarte se suicidaron las tres por supuesto que no pasa en todos los casos evidentemente pero ahí sí que es donde vemos como esos trastornos para las personas más vulnerables y es evidente que estas chicas serían personas ya vulnerables pero para estas personas vulnerables es un empuje al pasaje al acto es un facilitador de un acto suicida y no sólo de un acto suicida sino de autolesiones de conductas alimentarias hay miles y miles y miles de páginas y miles y miles de foros en internet sobre autolesiones sobre anoresia sobre bulimia y hay que entender que son lugares donde interlocutan es decir donde van a resolver enigmas que a lo mejor antes lo resolvían con la vecina o lo resolvían ahora lo resolven de una manera mucho más directa con este interlocutor y es ahí donde sí que encontramos un problema y es ahí donde debemos evitar un fenómeno que ha creado lo digital que es el desamparo digital desamparo es un término que los que nos hemos dedicado al tema de infancia y adolescencia conocemos un término legal desamparo quiere decir cuando unos padres no procuran el amparo suficiente a un menor y entonces hay que retirarles la guardia y custodia el desamparo digital es un término que yo mismo usé para mostrar cómo estos chicos y estas chicas están desamparados ante esa realidad digital les hemos comprado y les hemos hecho accesibles esa tecnología pero luego nos hemos retirado y los hemos dejado solos creo que ahí hay que tomar conciencia de que ese ritmo de la tecnología es un ritmo que puede ir mucho más rápido y que nosotros luego nos encontramos con las consecuencias por eso hay que tomar conciencia y implicarse en esa alfabetización digital hay un predictor por ejemplo es un ejemplo que yo pongo a menudo en las charlas a padres ¿cuál es el mejor predictor académico? uno diría bueno pues que tus padres sean catedráticos o universidad te asegura que vas a tener éxito académico que tengas cuatro dispositivos electrónicos en casa para consultar fácilmente todo que tengas una habitación tú solo en silencio etcétera pues no el mejor predictor del éxito académico es que comas o cenes si hacen las dos cosas mejor en familias sin pantallas porque ese espacio de conversación es un espacio que ayuda a hablar de las cosas cotidianas de si te tiene manía al profesor de si no sé cómo resolver lo que me ha dicho mi amiga de no sé si este chico me está manipulando que ahí es donde los padres pueden dar testimonio no sermones sino decir mira yo también tuve una bolsa de matemáticas que me tenía manía o yo mismo pongo un ejemplo yo era muy malo en matemáticas así que le dije al profesor hagamos un pacto yo no me dedico al mundo de las ciencias y usted me aprueba y que era un hombre inteligente dijo efectivamente si me lo jura se lo juré y he cumplido mi promesa que no me dedicaría al mundo de la ciencia me aprobó en todo lo demás yo era excelente pero en matemáticas no quiero decir que esos momentos de conversación son los que facilitan que uno se haga una idea de la realidad ajustada y no una idea distorsionada como las redes sociales procuran fíjate lo que acabas de decir el concepto de la conversación de informar de escuchar porque veo otra pregunta del público en el que se comenta el tema del paternalismo tal vez en el discurso cuando el discurso es crítico yo la verdad es que estoy bastante en desacuerdo con ello porque creo que caeríamos en el paternalismo si estuviéramos diciendo lo estáis haciendo fatal nosotros os vamos a dar esta solución y lo que precisamente creo que falta en las redes en los medios es precisamente simplemente un discurso crítico crítico no quiere decir que la crítica sea negativa en sí sino simplemente informar sobre los aspectos que pueden existir y que de alguna manera están constatados que van a estar ahí pero también parece como que hay cierta resistencia que cuando lo que se comenta no son las grandes bondades de la tecnología y que bien nos lo vamos a pasar todos que yo creo que ya hay bastante gente contándolo parece como que surge este tipo de reacción que no digo ni mucho menos que la persona que lo haya preguntado lo considere así pero que como mínimo habla de esa posibilidad de paternalismo en el discurso yo creo sinceramente que no sobra esta información porque se tiende a pecar de creer que se sabe demasiado y esto ya es para todas las edades no es paternalismo hacia las nuevas generaciones ni mucho menos por poner un ejemplo y hilándolo también con la pregunta de antes el tema de los posibles riesgos y demás hay que entender que como decía antes el metaverso o cualquier entorno en realidad virtual aumentada bueno aumentada no tanto va a permitir a los creadores tener un control absoluto de toda variable que aparece allí toda variable en el escenario creado a nivel virtual y por ejemplo pues se tiene también un control sobre como decía la monitorización de todo lo que le está sucediendo a esta persona y más si cuenta con smartwatch para ver si sube o baja el ritmo cardíaco y cosas así con lo cual vamos a estar insisto teniendo las posibilidades de realizar si se desea un experimento con esa persona las posibilidades de manipulación son infinitas y no estoy diciendo ni mucho menos que el metaverso vaya a ser esto digo que la posibilidad existe y si una persona no es consciente de ello pues adelante es libre para poder utilizarlo pero yo creo que como mínimo va a tener más herramientas a la hora de saber qué está haciendo para qué lo está haciendo y cómo está sucediendo todo lo que está teniendo lugar ahí porque si no por poner un ejemplo yo trabajé durante unos años en un laboratorio de realidad virtual y neurociencia y entre otras cosas acabamos comprobando que el uso de avatares concretos acaba modificando nuestra conducta es decir si yo me pongo en el avatar de una persona por ejemplo trabajábamos con maltratadores por ejemplo a los que les poníamos en los cuerpos de mujeres o de niños que sufrían un maltrato verbal por parte de un hombre en este caso y ellos así lograban un poco ponerse en la otra situación en el otro lugar o por ejemplo poner a hombres en cuerpos de mujeres y demás que aparte del componente morboso que pueda la gente pensar efectivamente veíamos que existían cambios en la conducta de esas personas con lo cual si ya se puede comprobar a un nivel tan aislado y tan mínimo imaginemos cuando demos la libertad a los desarrolladores y demás para poder jugar con todo eso como hablaba antes el contagio emocional que se puede llegar a provocar entre los usuarios y demás en ningún momento es paternalismo creo yo por supuesto que habrá quien lo enfoque desde ese prisma pero yo creo que al final lo que hace falta simplemente y ya no solo en esto sino en cualquier aspecto de nuestra vida es desarrollar cierto pensamiento crítico sobre lo que estamos haciendo y sobre lo que estamos empleando porque así tendremos creo yo no sé qué piensas tú herramientas para gestionarlo sí me parece la pregunta me parece interesante porque nos pone digamos en alerta sobre algunos riesgos que podemos tomar nosotros yo dirige una investigación que publicamos se llama del padre al ipad y es una investigación sobre el uso que hacen de las redes y de lo digital las familias y los chicos entrevistamos a muchas familias a muchos chicos y chicas del padre al ipad quiere decir que no estamos en la era del padre no estamos en el patriarcado no ha desaparecido evidentemente pero ya no es un discurso dominante ponernos en el lugar del padre sería nosotros sabemos lo que os conviene y os diremos lo que os conviene creo que no es una buena fórmula pues sería una impostura no sabemos lo que os conviene estamos intentando encontrar una pragmática de una forma de actuar digamos de acuerdo a todos estos cambios ahora tan error es eso como el otro error que es decir dejaros alienar por lo digital que el ipad ipad jugamos con el homofoniente padre electrónico sustituya digamos al viejo patriarca dejaros alienar por eso creo que ninguna de esas dos fórmulas es interesante me parece como decía José que es más interesante el espíritu crítico y en qué consiste el espíritu crítico consiste básicamente en confiar en las invenciones y ahí sí que tenemos que confiar en ellos en las invenciones que ellos encuentren pero eso requiere un acompañamiento porque la tecnología es muy poderosa explicaba ahora este ejemplo en psicología se conoce muy bien el efecto el efecto que produce que te den un uniforme el tío más tímido que puedas encontrar le das un uniforme y es capaz de fusilar a cualquiera esto se ha demostrado y es evidente porque ese uniforme digamos alguien alienado digitalmente puede también entrar en un buque del cual es difícil salir entonces yo creo que tenemos que confiar en sus invenciones pero tenemos que acompañarles para que respeten ellos mismos un principio fundamental que es su singularidad es decir aquello que los hace únicos y pondré tres ejemplos muy sencillos un muchacho que es muy aficionado a todo lo digital como muchos de ellos y entonces me viene y me enseña a menudo las consultas muchas de las imágenes sexuales por ejemplo que le encuentra y tal entonces yo le digo está bien pero es aburridísimo son siempre las mismas esa es una manera de decirle estás repitiéndote demasiado tú puedes ser más original tú puedes conseguir algo más que mostrarme siempre las mismas imágenes eso es un principio de singularidad otro por ejemplo otro paciente este es un chico que está muy adicto al porno y en una ocasión estaba tan adicto que no se da cuenta que se abre la puerta de la habitación no entra su madre sino que entra un amigo y entonces el amigo lo ve que está viendo el porno y le dice pero tío qué guarrada y además que es que no tienes otra cosa que hacer es decir le convoca la vergüenza le hace sacar la vergüenza de estar viéndose al mismo en esa alienación eso tuvo efectos importantes para él y un tercer ejemplo hay una web que podéis consultar se llama The Poor Conversation es una web creada por Érica Luz la directora de cine de porno feminista junto a su marido que es una ellos son muy conscientes del efecto del porno y entonces han hecho una web donde podéis encontrar sobre todo para docentes y padres un montón de recomendaciones de alfabetización digital en términos de porno ellos son muy conscientes y yo también tengo muchos ejemplos clínicos de qué ocurre digamos con esa alienación digital nunca había habido disfunciones eréctiles en varones adolescentes nunca había habido desgarros anales en chicas y están habiendo y están habiendo porque confunden todos estos fenómenos propios del porno sádico gratuito que ven en Porhab lo confunden con el deseo de las chicas consideran que les gusta que les metan el puño en la vagina que las ahoguen que las violen sodomizadas en fin una serie de cosas que no corresponden para nada al deseo pero que sí que aparecen en esas escenas por eso no hay que ser paternalistas pero hay que acompañarles para evitar esa otra alienación no la del padre sino la de lo digital y pasando también una pregunta que veo aquí y tratando el concepto de la crisis climática también que bueno está muy en boga hoy en día comentan si a nivel de materia prima entiendo que a nivel de tecnologías y demás trabajo humano y crisis climática es factible concebir esta idea de este futuro de metaverso de múltiples metaversos con esta homogeneización y expansión de dichas tecnologías hombre yo si me permites yo creo que aún es pronto para poder tener algún tipo de conclusión al respecto aunque sí que deberíamos tal vez plantearnos que no solo es consumo porque supongo que la gente lo que tiende a pensar es bueno habrá gran cantidad de servidores que pues tendrán todo este big data que procesar equipos también ¿no? supercomputadores y todo esto que procesen esa información pero a la vez también había que darse cuenta de todo ese ahorro por ejemplo en combustible que estamos teniendo para todas estas personas que ya no hace falta que viajen de una punta a la otra del mundo para hacer una reunión por lo tanto yo creo que en términos por ejemplo como mínimo de materia prima o de consumo habría que ver lo que se gana por un lado y lo que se pierde por el otro en cuanto al uso de servidores y demás pues si obviamente la gente tiende a pensar que como es virtual no gasta y para nada se sabe que para nada es así pero no sé ¿qué piensas tú Al? Bueno la industria tecnológica es una de las industrias más poderosas junto a otras por ejemplo el tráfico de armas o la industria farmacéutica todas estas industrias se han dado cuenta que tienen un coste social importante y una posible mala prensa entonces ellas han desarrollado estrategias muy ingeniosas digamos en términos de marketing yo conozco mucho la industria farmacéutica porque forma parte de mi trabajo y entonces durante mucho tiempo nos han explicado palabras como antipsicótico antidepresivo son palabras que uno las escucha y piensa bueno pues debe ser que cura la depresión no es cierto no cura la psicosis aunque se llame antipsicótico son retóricas para tratar digamos de vender el producto la industria de tecnología por ejemplo ha desarrollado una palabra que es verdaderamente un arma de destrucción masiva que es la nube porque tú dices la nube y la gente piensa ah maravilloso no hay ningún coste medioambiental eso debe estar flotando en la nube esa no es la realidad el coste medioambiental del metaverso es muy alto primero implica toda la tecnología blockchain por ejemplo tiene un consumo de energía infinitamente superior al consumo de otras tecnológicas infinitamente superior segundo todos estos servidores no existen a la nube están reales es decir que consumen por ejemplo minerales minerales de países digamos que los necesitan para avanzar en su desarrollo y toda esta industria tecnológica está causando una gran explotación laboral es decir que el coste medioambiental es muy alto no es una nube es algo muy sólido que tiene sus propios granjas enteras de servidores pues me parece que ya hemos llegado al límite que hemos tenido para la conversación ha sido la verdad que un placer poder escucharte y ver cómo desarrollabas un poco los conceptos que bueno recomiendo que quien esté interesado compre este libro porque no es un libro o un ensayo al uso sino que es una conversación muy amena que tienes con Liliana y que da distintos puntos de vista sobre los aspectos que hemos estado tratando aquí y nada más agradecer a la organización pues este espacio que hemos tenido para conversar y esperamos que el público haya podido disfrutar de este rato gracias a ti gracias a vosotros por la atención gracias a vosotros